Y esta es la alineación de Perú en el arco número uno, Pedro Galese, Aldo Corzo por derecha, Cristian Ramos, Luis Abrán, Miguel Trauco, serán los cuatro del fondo, Pedro Aquino, César Ortiz, serán los volantes de primera línea, Andy Polo, Cristian Cueva, Irving Ávila serán los tres que se ubiquen detrás del punta Raúl Ruiz Díaz.